Ante los hechos ocurridos el pasado sábado en la capital michoacana, en los cuales fueron heridas a balazos cinco personas en una plaza comercial, el dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, aseguró la impunidad es uno de los problemas que generan este tipo de actos en el Estado. Sino ante la impunidad y ante la falta de operatividad de las fuerzas policiales, pues los delincuentes se atreven a hacer, a cometer ese tipo de delitos en lugares donde parecería que tú te podrías sentir seguro. Recalcó que con este tipo de actos la delincuencia está retando a las autoridades estatales. ¿Cómo puede ser posible que en una plaza, en un centro comercial, a plena luz del día, suceda esto? Es inaudito. La verdad es que no podemos sorprendernos porque los delincuentes ya retan al Estado. Mencionó que los ataques por los que ha pasado la capital michoacana en lugares públicos, demeritan el trabajo que se hace en el tema del turismo para el Estado. ¿De qué nos sirve que Michoacán asista o Morelia asista a ferias internacionales para fomentar el turismo si ese tipo de acciones obviamente echan por la borda todo el esfuerzo gubernamental? Luego de que el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, asegurara que se trató de un hecho aislado, lo que sucedió en la Plaza U, el dirigente priista mencionó que las autoridades solo justifican los actos de violencia. Estamos acostumbrados a justificaciones por parte de las autoridades. Así como hemos perdido la capacidad de asombro por los hechos de violencia que se generan, estamos perdiendo la capacidad de asombro en las respuestas y las justificaciones que dan nuestras autoridades. Memo Valencia aseveró que Michoacán se necesita más trabajo duro para mantener el tema de seguridad bajo control. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.